¿Sabían que Donald Trump fue nominado al Nobel de la Paz? Es un dato que no importa, cualquiera puede nominarse. Que alguien sea un ganador ya es otra cosa bastante diferente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el puesto de candidato presidencial por parte de uno de los dos principales partidos de Estados Unidos. Uno simplemente no se vuelve un candidato de partido demócrata porque le viene en gana. He de admitir que al hablar de esto siento que hablo de Hora de Aventura. Pues es un tema trastocado y donde a todos les da por opinar o simplemente verborrear lo que algún ente mediático les haya expresado. Es un tema sucio y vulgar, pero no olvidemos que hablamos del futuro del mundo. Pero es principalmente del presente y del pasado. Porque que estos dos personajes estén en la pugna del poder no es un accidente fortuito. Ambos son personajes tanto mediáticos como políticos y ambos parecen ser un peligro para el mundo. O al menos eso dicen todos. Si lo mejor que puede permitir la estructura política de Estados Unidos es una mujer relacionada con polémicas de ISIS, filtraciones de seguridad nacional, favores a la industria de la salud y la risa sobre el linchamiento de Gaddafi y además a un sujeto que dice que el calentamiento global es una treta china que desea obligar a otro país a apagar un muro, iniciar programas de segregación social. Bueno, el problema es de todo Estados Unidos. Sus candidatos son solo el resultado del problema. Reitero, no es fácil llegar a donde ya llegaron ellos. Hay mecanismos y estructuras que ponen trabas a quien sea que desee llegar a ese punto. Pensemos pues en Estados Unidos como una federación dividida de forma muy profunda. Llena de incertidumbres y miedos. Así como si ese orgullo del líder hegemónico se hubiera evaporado. El extremismo está presente en casi toda visión. Desde miembros de Black Lives Matter llamando a matar policías blancos. Algunos otros llamando a cazar mexicanos. Algunos más pidiendo la expulsión de los hombres de internet. Y así, muestra de una desintegración social gigantesca. En donde como es costumbre, esas personas que solo quieren vivir sus vidas, sin molestar a nadie más, se vuelven carne de cañón. Movidos por ideologías, políticos mesiánicos o simplemente porque necesitan algo en que creer ante la impresionante construcción mediática del terrorismo. Es claro que una población a la que se le arrancó la tranquilidad con el terrorismo y luego con la vigilancia masiva de su gobierno, tendrá problemas para ejercer conciencia o examen sobre sus dirigentes. Entonces, surge la pregunta. ¿Trump o Hillary son realmente alternativas a lo que es hoy Estados Unidos? Ambos, Trump y Hillary, han coqueteado con el poder desde hace ya largo tiempo. No son nuevos en el panorama político y mediático. Sin embargo, una está más cerca de la estructura de poder, pues ha demostrado ser una fiel practicante del intervencionismo militar y por su camaradería con diversos lobbies políticos. Es un tanto curioso como es que esta candidata, que promete impulsar a la comunidad LGBT y el fin de la guerra racial, sea una continuista de las clásicas atrocidades en el mundo árabe. Y aún a pesar de tener por enemigo a uno de los últimos representantes del cuarto poder, Julian Assange, los medios no chistan en darle su apoyo, a resaltar sus virtudes y al ignorar casi en totalidad todos sus fallos. Por el lado de Trump, tenemos un reflejo en esto de lo que ha sido la política de Estados Unidos tras bambalinas, el intento de convertir en dogma el destino manifiesto, América para los americanos. Porque sin muro o con muro, el sometimiento de América Latina por parte de Estados Unidos ha sido militar, económico y cultural, tal como lo detalla la Operación Cóndor, la historia de Jack Valentin, el TLC y la historia de Henry Kissinger. Y es que aún siendo Trump un personaje como pocos en cuanto a su cinismo, es seguido por gran parte de la población de América, no del norte, sino toda América. Pues hay quien le ve como un baluarte ante el progresismo, el multiculturalismo y hasta como el principio del fin de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Lo que muestra este escenario político es que las cosas no han cambiado, que la democracia de Estados Unidos es más una mentira que una realidad. Un negocio que construye y perpetua sus formas debido a los pingües beneficios que reporta. Izquierda y derecha parecen ser más bien excusas, más que elementos esenciales en los actos de los dignatarios. No olvidemos que supuestamente los republicanos son belicosos y los demócratas no. Bueno, Truman, Kennedy, Johnson, Carter, Clinton y Obama han hecho de las suyas a pesar de ser demócratas. Entonces entra la pregunta difícil, ¿podemos seguir creyendo en la democracia? Es tan grande la vulnerabilidad del ciudadano de a pie, ante los fantasmas del terrorismo, la pobreza, la crisis y el crimen. De manera que solo le queda creer en semidioses, que de alguna manera u otra mejorarán las cosas. Así, hasta que un día se convence de que no importa votar, que no importa si gana el rojo o el azul, todo permanece igual en esencia. Algunas cosas mejoran, otras empeoran, pero al final su voz solo puede importar si un día la fama o el poder los toca. ¿Por qué? Porque aún parece no haber alguna forma en que la voz de todos de verdad importe. Estructuralmente hablando, ningún sistema estatal puede o podría con un gobierno de todos para todos. Por lo que la democracia más que democracia es un sistema para priorizar y descartar ideas, cuya mayor finalidad es dar continuidad a su propia existencia, más que capacidad o libertad a los que viven bajo su cobijo. A pesar de que Grecia sea considerada la cuna de la civilización, no hemos de olvidar que ahí solo podían votar los nombrados ciudadanos. No todos podían votar. Muy diferente a la creencia actual de que todos deberíamos de votar. No me malinterpreten, la idea de la democracia suena genial, pero no parece haber pruebas de que sea real, no al menos en la mayor parte del mundo. No veo por qué debería de preferir a uno de los dos candidatos. Es decir, ¿esta es la máxima libertad de este país del primer mundo? ¿Elegir entre dos personajes nefastos? ¿O la contradicción en la que caen aquellos que dicen estar contra Trump, debido a que es demasiado intolerante, cuando aceptan y llaman a realizar todo tipo de ataque indecoroso contra él? Es nefasto pensar en cómo a la gente no le importa que sus medios caigan en manipulaciones mientras sean manipulaciones contra ese otro candidato al que nadie quiere. Una mentira es una mentira. Parece ser que se nos ha olvidado eso. A veces el único argumento que tenemos para elegir algo y sentirnos libres, es decir, bueno, al menos no es tan malo. Solo recalcaré la ironía de que la gente considere todo esto como un triunfo de la civilización. Muchas gracias. Y eso ha sido todo. El próximo video probablemente tratará sobre cierta película que a mucha gente le gusta. Te reitero que si te ha gustado este video, podrías suscribirte. Y si te gustan mucho y deseas ayudarme, compartir nunca está de más. Y si de verdad te gustan mucho mis videos, entonces puedes apoyarme en Patreon. Ya estaré abriendo algunas otras maneras de apoyarme. De verdad, muchísimas gracias. Se despide Esquizofrenia. La realidad es frágil. La realidad es frágil.